Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Martínez, soy tarotista, guía espiritual y trabajo con magia blanca. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema y hoy tenemos a una gran invitada. Una invitada que de verdad va a estar muy buena la plática de hoy porque tiene muchas cosas que contarnos. Yo platicando con ella antes de que empezáramos a grabar, la verdad es que tenía muchas preguntas y no quería preguntar todo porque si no lo iba a quemar. Así que chicos, van a escuchar muchas, muchas historias y antes que nada, quiero avisarles que ya estamos en Spotify. Ya pueden ir a Spotify, ya pueden escuchar ahí. Estamos en Amazon Music, muy pronto en Apple Podcast y en muchas otras plataformas ya estamos. Así que vayan a la plataforma que gusten y ahí nos van a poder encontrar. Y muchas gracias por este apoyo. Una de las cosas que quiero pedirles por el tema que se va a tocar el día de hoy es mucho respeto. Si tú compartes las creencias con Adriana, qué bien y si no, no pasa nada. También es muy justo y muy válido, pero es importante que aquí exista el respeto. Estos invitados aceptan a venir a platicar con nosotros porque justamente vamos a darle un espacio para que ellos nos cuenten sus vivencias desde su experiencia, todo lo que han pasado, ya que para ellos es totalmente real lo que nos van a venir a contar el día de hoy. Muchas gracias Adriana por aceptar esta invitación y pues me encantaría que me explicaras en sí ya como un poquito más desglosado a qué es a lo que te dedicas y cómo funciona todo este mundo. Bueno, a lo que me dedico en sí es al tarotismo. Leo el tarot, practico lo que es la magia blanca, que es, por ejemplo, trabajos de amor para ayudar a personas en problemas ya sea legales, emocionales, laborales. También ayuda a las personas, por ejemplo, cuando están pasando una situación de mucho conflicto o en el trabajo o que si el negocio no prospera o que si ya me hicieron un daño espiritual bastante fuerte y no, y me estoy enfermando, a todo eso yo me dedico a ayudar. Ok, ok. ¿Y cómo llegas a este mundo? ¿Qué es lo que te acerca a esta parte? ¿Cómo tú descubres tal vez este don o este talento o cómo tú te enteras de que puedes hacer este tipo de cosas? Bueno, pues es una historia bastante larga y compleja. Bueno, pues yo me enteré, pues ya, ya de grande, porque hay personas que descubren su don ya o desde muy temprana edad o ya muy grandes. En mi caso, pues yo tenía como 21 o 20 años. Yo también era de la onda de ir a que me leyeran las cartas y cosas así. Y cada vez que iba me decían, es que tienes que, tienes un don, tienes un don, tienes que recibir mesa. Pero como yo estaba más chica, yo no, ni por, o sea, nunca me dio por preguntar qué es eso. Conforme fue pasando el tiempo, este, empezaron a, me empezaron a pasar como cosas raras. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, los novios no me duran, no me, bueno, no me duran, no me duraban. Eso. No, este, no me duraban, la gente, haz de cuenta, tenía yo amigas y se alejaban. Empezaba yo a tener problemas en escuela, en la, en la, en la, en la familia, dormía yo mucho, estaba de mal humor. Y lo más, así, lo más gacho que me pasó, que yo no podía ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque me empezaba a poner mal, me daba como coraje, sentía yo algo que no, menos a los, a los funerarios, a las funerarias, perdón, no podía. De hasta la fecha no puedo. Yo no puedo ir a un velorio o a un panteón porque me pongo mal. Entonces, este, me empecé a enfermar, muchos dolores de cabeza, este, de muy mal humor. Mi amor, nunca sufrí que se me, si me pesaban o si me veía yo cosas, era muy raro. Ajá. Y un señor que llegó, bueno, un electricista, llegó a componer unos focos ahí en mi casa, me vio. Yo no sé qué cosa vio en mí que le dijo a mi mamá, ¿sabe qué señora? Le recomiendo que lleve a su hija con un curandero. Yo le voy a recomendar a este señor. ¿Por qué, dice mi mamá? Porque algo trae su hija y no es normal. Algo tiene. Tienen unas ojeras así, feas. O sea, yo empecé a bajar de peso, casi, casi me estaba chupando la bruja. Entonces, mi mamá me mandó. Y este señor trabajaba con San Miguel Arcángel, según esto. Pero llegué y había muchísima gente. En una de esas me toca pasar. Supuestamente está en la persona y baja San Miguel Arcángel. Y me pone la mano acá. Y me empieza a rezar. Empiezo yo a sentir un vapor caliente desde los pies a la cabeza. Pero era una cosa muy rara. Y me empezó así como que, ay, le agarro la mano y aviento todo. Le acabé el altar. La gente salió huyendo. Llegaron tres señores, no me pudieron agarrar. ¿Y tú estabas consciente de eso? Bueno, no estaba consciente. Ya que pasó todo ese relajo y yo sí que pasó, que pasó. Ya el señor me dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo atender. Busca ayuda. Y ahí empezó toda mi odisea. Me llevaron a San Pascualito. Me llevaron a la casa, este, a donde está el, ¿cómo se llama? Los padres. Este, donde viven los. ¿Cómo? ¿Todo el seminario? Ajá. Me llevaron con un padre. Me llevaban con otro. Me llevaban a, bueno, me llevaban a todos lados. Y no, se me quitó, se me calmó. Como uno o dos años, pasó. Vuelvo a tener otra recaída. Y, este, ahí fue donde una amiga me llevó con, o con un amigo. Y ya fue que me dijo, ¿sabes qué? Tienes que recibir tu mesa. Porque si no, te va a pasar esto y esto y esto y esto. ¿Qué es lo que te puede llegar a pasar si no lo recibes? Me puedo morir. Este, me puede ir, o sea, si de por sí ya me iba mal, me iba a ir peor. Iba yo a tener muchos problemas. No iba yo a poder tener una vida normal. Todo el tiempo iba yo a estar pasando por esto. Te van a estar, este, ¿cómo se? Perturbando, molestando. Ahorita es el empiezo. Más adelante no vas a aguantar. Es mejor que recibas lo que tienes y te pongas a trabajar. Pero es que yo no sé, solito se te va a ir dando. ¿Y qué necesito, no? Pues necesitas siete padrinos. ¿Qué son los siete padrinos? Los padrinos que te van a padrinar para tu mesa. O sea, padrino de flores, padrino de velas, padrino de mantel, de imágenes, de todo, ¿no? Entonces yo tenía que juntar siete personas. Yo tenía, me tenían que regalar la mesa. La mesa es una mesa especial, no es cualquier mesa de pino. No tiene que ir clavada, tiene que ser de cedro, tiene, tiene muchas características, ¿no? Ah, ¿qué? Porque tiene su chiste. Porque aquellas personas que, en dado caso, han recibido una mesa y les han dicho, no, que la mesa tiene su chiste. Y otra cosa, cuando uno da a entregar una mesa, nunca se cobra. A mí no me cobraron un peso. Eso no se cobra. Porque yo he escuchado, yo he oído cuando me dijeron, a mí me cobraban un dineral. Una exageración, ¿cincuenta mil, veinte mil por entregarme una mesa? ¿Cómo? No estoy comprando, yo siempre les digo, no estás comprando este, tu certificado de primaria ni de prepa. Claro. ¿No? Bueno, estás acudiendo, estás estrellando a una persona para que te ayude a recibir un don, a cómo prepararte. Porque mucha gente lo agarra de negocio. Yo no, yo sí he entregado mesas y yo no cobro. Entonces, esta persona no me cobró, nada más me dijo, consígueme esto y cual día que lo tengas, empezamos. Y sí, empecé a trabajar, pero lo que yo traigo lo empecé a descubrir años atrás. Yo trabajo con, yo trabajo con dos espíritus, con dos seres, ¿no? ¿No qué? Fueron terrenales, son indígenas y ellos son los que me guiaron. Ellos son los que me ayudaron a desarrollar mi don. ¿Ok? ¿Cómo tú tienes ese contacto con ellos? O sea, es que es algo que no te puedo explicar porque hace cuenta como si me hablaran aquí adentro. Ok, ¿tú escuchas tal cual una voz? Yo escucho una voz. No es, no es este, no es mental, no es de que, ah, escucho voces. No, es algo muy diferente. ¿No? ¿Como si fuera telepatía? Como si alguien estuviera en tu, aquí te hablaran al oído y te dijeran, vas a hacer esto y esto y esto. Ok. Ajá. ¿No? Ok. ¿No? ¿Cómo empiezas ya a, cómo empiezas ya a trabajar de esto? Pues solita. Por ejemplo, el tarot, yo solita lo, lo, llegó un amigo, él me regaló las primeras cartas y me dijo, te, para que te pongas a leer. Pero es que yo no sé, no sé, pero tú ponte a leer. Porque todas las brujas leen cartas. Entonces, así, se los juro, de la nada, yo empecé a leer el tarot solita y solito se me fue dando. Haz de cuenta como si yo ya conociera el tarot. Ok. Nada, que voy a tomar cursos y todavía, no te voy a decir, hay, hay lecturas donde a veces sí me, como que me bloqueo, porque a veces la, la energía de la gente es muy fuerte y se bloquea, entonces ya no me permite ver, pero esa es otra cuestión. Pero yo solita. Claro, obviamente estudiando, este, viendo este, este, por ejemplo, significado de cada cosa, no todo el conocimiento lo, lo tengo, ¿no? Es poco a poco, conforme van pasando los años, tú vas adquiriendo experiencias, ¿no? Ok. Y así solito, vas agarrando la fuerza. Obviamente yo me guiaba por la persona que me dio la mesa, que es mi guía. Y cada vez que yo necesitaba ayuda, oye, es que fíjate que viene una persona y tiene esto, ¿qué hago? No, pues hace esto y esto y esto. Y yo lo anotaba. Yo anotaba. Tú según te ibas a dedicar a otra cosa muy diferente, ¿qué estabas estudiando tú? Yo estaba estudiando la prepa, pero yo quería diseño. Ok. Diseño o, esto, psicología. Vaya la redundancia. No, yo tenía, estaba yo en esas dos, este, carreras de diseño gráfico o psicología. Ok. Pero se me presentó esto y la verdad no me puedo quejar, me gusta, este, me gusta todas estas cosas de lo paranormal, este, lo espiritual, o sea, es muy bonito. Si lo sabes trabajar bien, te va bien. Ok. Fíjate que yo tengo un par de dudas ahorita, este, que me estabas comentando que trabajas con estos dos espíritus. Estos dos espíritus, para que se puedan meter dentro de tu cuerpo, que es lo que entiendo, tienen que haber sido personas que vivieron aquí, no lograron trascender a otro, a otra dimensión, digámoslo así. A otro plano. Bueno, ellos, ¿cómo, cómo trabajan contigo? O sea, ¿entran a tu cuerpo? ¿Cómo, cómo, cómo funciona esta parte? Ah, mira, te voy a explicar ahí. Es porque mucha gente me ha dicho, me ha hecho esa pregunta, bueno, ¿tú cómo sabes que son ellos? O sea, ¿cómo, cómo diste tú? Yo no di con ellos, ellos dieron conmigo, ellos me buscaron, ¿no? Ellos me buscaron y ellos vieron, este, que yo podía, a través de la, de lo que soy, o de la esencia que tengo, dijeron, no, pues ella va a ser buena para trabajos de amor. Yo pasé por esto, yo quiero pagar lo que yo hice por medio de trabajos de amor. Porque aparte, esa es una historia de mucho tiempo atrás. O sea, ellos fueron los que me, y no solamente ellos, tengo también visitas de seres. Ok. Que me llegan a asistir. ¿Cómo, cómo? A asistir, por ejemplo, si estoy haciendo algún trabajo, este, llegan, llegan, o sea, los espíritus esos, llegan y te ayudan. Tú les pides, porque yo, yo siento cuando llegan. Me llegan, me ayudan y se van. No, pero tengo mis, mis dos guardianes que son los dueños de la mesa. Ok. Son los que me cuidan. Ok. ¿Y qué, qué pasa contigo? ¿Cómo sientes que llegan? ¿Qué es lo que percibes dentro de tu cuerpo o en el espacio? ¿Qué es lo que sientes? Cuando ellos llegan, pues siento como, como un calorcito, pero no es desagradable. No entran conmigo con dolor. Porque hay mucha gente, yo he escuchado que son espiritistas y que se desmete y están, se están muriendo. Al otro día están en cama, este, el dolor de cuerpo. No, yo no, porque mis seres son blancos, son seres buenos. O sea, ¿sí se pueden llegar a meter seres oscuros también? Sí, sí se puede. ¿Alguna vez se te ha metido un ser oscuro? Sí, bastantes. ¿Y qué sucede contigo? No, la verdad no sé, porque, pues, me agarran a la así que... Pierdes el conocimiento. Pierdes el conocimiento y, pues, empiezan a... Así como en las películas de terror, ¿no? Empiezan a insultar, a aventar cosas y a maldecir. Y te empiezan a meter miedo. Empiezan a ver ellos cuál es tu lado débil, ¿no? Por ejemplo, que son tus hijos. Ahí te empiezan a atacar. No, que me voy a llevar a tus hijos, que cuídate, que te voy a atingar por medio de tus hijos y así. Pero son seres malos, que nada más les gusta espantar y alimentarse del miedo. Porque los seres oscuros se alimentan del miedo, de la tristeza, porque estás en un plano muy bajo, vibras muy bajo. Ok. Vale. Oye, y ya que tú empiezas a trabajar y todo esto, ¿qué tipo de trabajos son los que tú haces? Aparte de ya del tarot, ¿qué otro tipo de trabajos puede hacer una persona como tú? Este, lo que más, más me dedico son a los amarres. Ok. Sí, yo trabajo para el amar. ¡Atención todos! Sí. Ok. ¿Qué son los amarres? ¿Cómo funcionan los amarres? ¿Qué amarres has hecho? ¿Por qué no te has hecho un amarre? No, no, es que mucha gente dice, ay, ¿es seguro de tener amarrado a tu pareja? No, no se puede. Yo no puedo usar esto para beneficio mío. Ok. No, este, bueno, ¿qué son los amarres? Es, los amarres son este, por ejemplo, cuando tú quieres dominar y someter a una persona y lo quieres tener a la fuerza y lo quieres amarrar para que no se te vaya, ¿no? ¿Cómo se trabajan los amarres? Se trabajan de mil maneras. Todas, todas las personas que se dedican a eso trabajan de diferente manera. Yo trabajo de manera muy diferente a lo que puede trabajar la otra. A ver, ¿cómo, cómo trabajas? O sea, yo trabajo por la ayuda de María de mis seres. Ok. ¿No? Yo trabajo con velaciones, con velas, con muñecos, con oraciones. ¿Muñecos como vudú? De vudú, de cera. Ok. Con fotografías, este, rituales, por ejemplo, vas a enterrarlo en una macetera, este, vas a hacer este, yo nunca doy, este, de esos de que le, este, toalache y les vas a poner, no, eso no sirve. Ok. Eso a la larga les hace daño. ¿Ves? A veces loquitos hacían a calle y así, es porque a lo mejor les hicieron algo. Yo conozco una historia de un señor que le hicieron ese tipo de brujería, pero le estaban dando gotas para tenerlo todo, este, ¿cómo se dice? Como dormido, topado. Ajá. A la larga, perdió, ahora sí que la conciencia y se volvió loco. Eso, ya ahí lo, ya no se pudo recuperar, ya es un, es un daño irreversible. Ok. Y entonces, lo que tú haces es, a través de muñecos de vudú, a través de fotografías, y cómo, cómo funciona todo este proceso, cómo se va viendo que sí funciona y todo eso. Por los cambios que se va notando en la pareja. Yo siempre les he dicho, un amarre no es en 48 horas. Ay, que te devuelvo a tu pareja y es 40 días. Eso no existe. Eso es mentira. Para el efecto de un buen amarre es 45 días, que es un mes, dependiendo de la energía de la persona. A veces hasta tres meses. Pero hay gente que se desespera tanto que lo deja a la mitad, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, yo estoy en un proceso de un amarre, la persona que está acudiendo conmigo se desespera, este, ya en vez de que la persona busque a esta persona, ellas empiezan a buscarlo. No, es que no es así, porque me cortas el trabajo. No, ok. A veces se desesperan tanto que, no, ya no funcionó y se van con otra persona. Y así están. Y, ¿dentro de los amarres que has hecho, hay algún caso que te llame la atención o que haya sido un gran caso, digamos así, de que lograste amarrar a una persona? Sí, varios. ¿Tendrás alguno por ahí? Pues así que yo diga, ay, guau. Pues no, porque, pues era lógico, ¿no? O sea, me dedico. O sea, sí te esperabas que funcionara y todo. O sea, ¿sí puede funcionar en cualquier persona? Siempre y cuando tengas fe. Ok. Y tengas la paciencia. Y estas personas a las que amarras, ¿qué sucede con ellos? O sea, ¿cómo tienen ese cambio de mentalidad de decir, ay, quiero regresar contigo? Es poco a poco, es gradual. Pero, ¿a ellos qué les llegará o qué sentirán? No sienten nada, porque por eso tarda. Porque no es un efecto de la noche a la mañana, es poco a poco. Por ejemplo, si la, supongamos tú, ¿no? Este, no te gusta. No, ni al caso, o sea, no. Pero tú dices, yo quiero que esta persona me vea con otro tipo de ojos, ¿no? Que se fije en mí. Se empieza a hacer el trabajo. ¿Qué pasa contigo? De repente, una canción, se te viene a la memoria a esta niña. Pero muy así. Ah, bueno, pasó una semana, dos semanas. Empiezas, y hace cuenta que los encuentros empiezan a ser más casuales. O sea, te empiezas a topar más y más y más. Y cuando vienes a ver, ya. Pero eso todo, la energía se lo acomoda. Por eso tarda mucho un efecto de un trabajo. Ahora, a diferencia de que si, por ejemplo, es un matrimonio y se separaron, es que ayúdame, Adriana, quiero regresar con mi esposo, con mi esposa. Como ya hay un lazo afectivo y emocional y una conexión, es más fácil, ¿no? No, ¿qué? Ahí ya no vamos a ver, ay, ya va a ser más rápido el efecto. También es un efecto de 45 o 30 días. A lo mucho. Pero si hay todavía un amor, pero ya no hay amor, yo ya no puedo hacer nada. Al menos que le hagas un trabajo muy fuerte que es brujería negra, ahí sí. Puede que sí regresen la persona. Ok. Y tal vez eso es raro, tal vez nadie te lo ha preguntado, pero ¿alguna vez ha llegado contigo alguna persona que quiere ser amarrada a alguien que esa persona no ama, digámoslo así? Sí. ¡Qué fuerte! ¿Cómo? ¿Por qué? Hombres y mujeres, ¿no creas que también en las mujeres no aman? Que no aman a su pareja, pero que van y se hacen un amarre. ¡Guau! Sí, o por ejemplo... ¿Por qué lo llegarían a hacer? Pues ahora sí que son cuestiones personales, psicológicas, mentales, no sé. Yo, este, a mí me pagan por un servicio. Yo a veces les digo, ¿sabes qué? Pues mira, piénsalo, porque esto no es así. No te va a durar. No, es que yo sí quiero, es que yo sí quiero. Bueno, yo ya les aconsejé. Pero, o sea, aún así, ellos insisten. Ahora sí que bajo tu responsabilidad, ¿no? Si no funciona, es porque no es para ti. Pero ahí quieren estar. Y si les funciona, 15 días, 20 días, les dura. Porque es un amor a fuerzas. Por ejemplo, llegó un muchacho que quería... No conocían a la muchacha, o sea, no tenían ni siquiera ni noción de quién era. Ok. Era, creo que era compañera de su escuela, pero de otro salón. Ni siquiera se hablaban. Y me decía, es que yo quiero que ella sea mi novia. Pero es que eso no se puede. Sí, sí se puede. ¿Cómo le hago? Es que tiene que haber una, siquiera un contacto físico. O una interacción entre ustedes. No, no así nada más. Ay, porque me gustó el que pasó, le voy a hacer brujería. No. Yo no lo hago. No sé si habrá gente que sí haga eso y a lo mejor les funcione, pero yo no. Yo tengo prohibido eso. Ok. Vale, qué interesante ese tema. Y sobre todo, me imagino la cantidad de personas que te llegan con historias totalmente distintas. Y dentro de los trabajos que tú realizas, ¿qué otro tipo de trabajos son los que te llegan a pedir? Limpia, por ejemplo, de Abre Camino. ¿Cómo es eso de Abre Camino? De Abre Camino es, por ejemplo, cuando las cosas no te salen. Tengo problemas económicos. Quiero emprender un negocio y se me corta. No me rinde el dinero. Trabajo mucho y nomás no. Entonces, es cuando ahí se empieza a hacer una limpia, en general, para abrirte los caminos. A mí me llama la atención algo, que es lo que venden en muchos lugares donde venden cosas de esotería. Esotería. Esotéricos. Venden muchos líquidos y cositas, lociones. ¿Eso va de la mano con lo que tú haces? Sí. ¿Y qué tienen esas lociones que sí pueden hacer que las cosas sucedan? ¿Qué son o cómo los hacen o por qué funcionan? Muy buena pregunta. Ok. Les voy a decir, yo sé que me van a querer matar, pero ni morros. Todas esas lociones que venden en los centros esotéricos son puras. Agua con aromatizante. Es agua. Ok. No tiene ningún efecto. O sea, el efecto lo pones tú. Ok. Yo, por ejemplo, cuando hago ese tipo de lociones, yo lo hago de manera natural con el censo. Sí sirven las lociones, pero las que venden en ese tipo de lugares no son hechas como tendrían que ser hechas. No, imagínate. Qué poder tendrían, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen estas lociones? Bueno, yo las preparo yo personalmente. Hay gente que utiliza esas lociones, a lo mejor las compran y ya las preparan ellos, ¿no? Pero yo nunca les he tenido fe. Yo nunca les he tenido fe. Hay mucha gente que lo ocupa. Yo no lo ocupo. No, no. Lo que no es natural, no. Yo hago esas lociones, pero con esencias naturales. Los consagro, los intenciono, los dejo en una velación para que ese líquido funcione y tenga la fuerza en sí de lo que va a ser. Son puras cosas naturales. Son como esencias de plantas. De vaca, de clavo, de romero, de ruda, con aceites especiales. Sí, se hace una preparación. Ok. Pero es pura agua perfumada. Ok. Entonces, lo que hace el efecto que sea posible eres tú, básicamente. Ok. Por ejemplo, quito trabajos de brujería. Trabajos negros de que vienen con un daño espiritual. De que me hicieron un entierro. De que me hicieron un amarro y yo no quiero estar con esa persona. También retiro envidias, alaciones, malas energías. Si, por ejemplo, tienes problemas en tu trabajo y hay una persona que te está fregui, fregui, fregui. Te ayudo a que esa persona se aleje. Ok. Ayudo, por ejemplo, si tienes un negocio y no hay prosperidad y algo que ayudo a levantar ese negocio. ¿Y si se da? Sí. Imagino que es una cuestión, como no estoy involucrado en este mundo, es una cuestión que es nueva totalmente para mí y es bien interesante. Y antes mencionabas una cuestión que a muchas personas las he escuchado mencionar, la que es, te hicieron un entierro. ¿Cómo es eso del entierro? ¿Cómo puedo identificar que me hicieron ese proceso? ¿Qué sucede con esa persona? Bueno, es que hay varios tipos de entierro, ¿no? Eso también se puede predecir en las cartas, en el tarot. De que, por ejemplo, este, que es mucho lo que te enfermas, pero son enfermedades que te tiran y te haces estudios y vas con médicos y no tienes nada, pero te estás muriendo, ¿no? Entonces, a través del tarot, ahí se puede uno dar cuenta. ¿Sabes qué? A ti te hicieron un entierro. Un entierro de amarre, un entierro para que no prosperes, un entierro para tu salud, para que te mueras, cosas así. ¿Y si llega la, te ha tocado ver gente que si llega muriéndose prácticamente? Bueno, muriendo, muriendo, no, pero sí me ha tocado llegar, este, que llega gente que ha recurrido a 20 mil cosas y no han podido. Es porque yo les leo y les digo, ¿sabes qué? Traes un entierro, traes un enfrescamiento. Ok. ¿Recuerdas algún caso que en particular te ha llamado la atención? Sí, bueno, sí tengo uno, pero ya es, no es de aquí de Tuscla, es de, este, creo que era de Veracruz, de una señora que, que la mataron por brujería, pero llegaron, acudieron a mí de demasiado tarde, yo empecé a tratar de levantarla, al otro día murió. Casi, casi me estaban echando ya la culpa que había hecho, pero si apenas estoy empezando, ni había yo tocado las velas cuando la persona ya había fallecido. ¿Cómo trabajas tú? Ahorita que estás diciendo, este, que estaba tocando las velas, ¿cómo, cómo, cómo trabajas? Claro, te das de cuenta que empiezo yo a preparar las velas, ¿no? Empiezo a limpiarlas, a intencionarlas, pedir a mis seres, a mi mesa, que me ayuden. Empiezo a hacer oración, la energía, mi energía empieza a tocar la vela, a intencionarla, ¿para qué va a ser? Cada veladora tiene su, su función, por ejemplo, para el pensamiento. Se le pone el nombre de la persona que quiere, que quiere que piense en ti y se empieza a intencionar. Se le pone, se limpia con este, con incienso, ya sea con sándalo, con copal, con canela, este, se empieza a rezar, se le empieza a pedir a la, a la hermana María, que es para el amor, y se, y se prende. Ya tú dices tu oración. Ok, vale. Pues qué interesante, la verdad, gente, yo creo que hay muchas personas como yo, que ahorita estamos así como resolviendo todas las cosas en la cabeza, porque de repente si a uno le pasan cosas, o por ejemplo a mí yo tengo ciertas cosas que de repente se me repiten mucho, y es como que, yo no, siendo sincero, no me, no, 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 no llego con una persona que se dedique a ese tipo de cosas, porque aparte yo soy bien, este, me programo mentalmente y ya valí. O sea, si me dices, ¿tienes algo? Algo te hicieron, ya. O sea, estoy peor todavía. Entonces, por esa parte no, no me he acercado, porque justo ella, ella va a ciertos lugares, y me dice, ve, 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 pero sí como que he, he tenido como esta, esta reserva, pero lo que sí me llama la atención es esta parte de las limpias, ¿no? Que de repente si te hacen una limpia, sin necesariamente que te lean las cartas o esa cuestión. Entonces ese tipo de cosas cuando era niño, sí, y justo le atinaban, ¿no? Es que tú tienes un tema con el agua, y no me gustaba nada, ¿no es cierto? No, pero es que justo cuando estaba niño, sucedía que yo tenía muchísimo miedo por todo lo que era relacionado a los apocalipsis. Ah, no, que el 2012, ¿no? Y yo, chavio, me mal viajaba, ¿no? Que salió una persona, en ese momento pues no había Facebook y ese tipo de cosas, y, ah, salió una persona que acaba de tener una visión que tal presa se va a reventar, ¿no? Y entonces yo, y que tal fecha va a suceder. Y entonces yo empezaba a tener muy presente esa fecha, muy, muy presente, y ya falta un año, ya faltan dos semanas, ya faltan dos días, y entonces sí tuve como un trauma muy, muy grande que poco a poco lo empecé a afrontar, y esa fue la única persona que lo, que lo, que lo supo, que lo supo ver. Me puso una mano aquí y otra mano acá, y empezó a decir todas las cosas. Para mí fue muy revelador que ella tuviera el poder de decirlo, ¿sí? Para mí fue bien interesante. Dentro de tus dones, me comentabas que puedes escuchar las voces. Estas personas que son María, me comentabas, ¿la otra persona quién es? Jacinto. Jacinto. ¿Cómo son cada uno de ellos? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuáles son las diferencias entre María y Jacinto? Bueno, María, bueno, los dos son indígenas, no son de la sierra. Jacinto es hierbero, él es curandero, él trabaja con hierbas, con albahaca, huevo, con trago, con puro. Él te quita, por ejemplo, mal de ojo, espanto, este, te ayuda, por ejemplo, con dolores, este, de huesos, este, si tienes empacho, no sé cómo es que dice, cosas de hierbas, o sea, es más derramea y todo, ¿no? Ajá. Este, en cuestión de salud. Ok. ¿No? Si tienes este, ah, bueno, si tú llegas con un daño, este, espiritual, pero ese daño ya se materializó en tu organismo, él te lo quita. Ok. No, María es para el amor y Jacinto es para cuestiones de limpia, quitar, este, sombras, mal de ojo, este, espanto, este, cosas así, ¿no? Cuestión de salud. ¿Y en algún momento estos personajes se llegan a manifestar contigo sin necesariamente tú estés haciendo un proceso? Es que cada ser es diferente, por ejemplo, la, la, María, mi espíritu, mi, mi protectora, es, es una, es una indígena muy, no, no te puedo explicar, pero haz de cuenta que cada vez que tomo, se mete, porque le gusta el trago. Ok. No, y se mete, antes se metía mucho, ahora a veces pide permiso, pero casi no. ¿Cómo te pide permiso? Puedo entrar, es que quiero probar, quiero trago, sí, pero sin hacer nada, ella es la que entra, le digo a alguien que esté conmigo, va a tomar un poquito, ahí me cuida, sí, toma. Porque tú te desconectas totalmente, como si te durmieras. Sí. Y ella entra. Así, exactamente, pero es muy rara a la vez. Ok. Y Jacinto no, no haces. No, él no. No. Ok. Hace rato tú me comentabas también que nos ibas a contar una anécdota, por ahí, que te ibas a animar a contarla, ¿qué sucedió? Yo no, no sé, pero pues estoy con la intriga. Ah, sí, fueron casi de las primeras, este, personas que yo empecé a atender cuando empecé con esto, este, que me impresionó tanto que quedé así como que en shock. Una ocasión, este, llegaron a mi, a donde atiendo, llegó una muchacha. Ajá. Normal. Y me dice, ay, disculpa, dice, aquí es donde leen cartas y haces limpia. Le dije, sí, ¿será que me puedes atender? Le dije, sí, pásale. Y le digo, y pasó. Y yo siempre les digo, ¿quién te recomendó conmigo? Y le dije, ¿quién te recomendó conmigo? No, nadie, nada más lo vi. Ah, bueno, pasó. Y le empecé a leer las cartas, ¿no? Entonces, este, pero sus cartas, ya no me acuerdo exactamente qué era lo que le leía. Pero sí traía como que le leía como muchos problemas, este, conflictos y cosas así. Y, este, y otra cosa que me di cuenta, le dije, pero es que no, le digo, es que está raro tu tirada porque estás de cabeza. O sea, estás tapada, no te puedo leer. No sabía, no podía interpretar la, la lectura. Y yo le decía, pero dime qué es lo que te está pasando, ¿por qué estás tan mal? Y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. En ese entonces, este, me pide, me dice, la muchacha, ¿tienes agua? Y le dije, sí, me paré, haz de cuenta que tenía yo un, este, vendo, ahí en donde estoy, este, vendo botellones de agua. Me di la media vuelta, cuando volteé ya no estaba. Era un espíritu. Y nada más ella me decía, ayúdame. Y yo decía, sí, yo te ayudo, pero ¿en qué quieres que yo te ayude? Es que estoy muy mal, no sé qué hacer, estoy desesperada. Y lloraba la muchacha. Y me pidió agua. Entonces yo volteé, cuando volteé ya no estaba. Y yo, ah, pegué el grito a venta y todo, y salí corriendo. Pues era, casi, casi estaba yo empezando con esto. ¿No? O sea, fue una cosa impresionante. Claro. Y ya después dije, órale. Pues primero me espanté y después dije, no, pues qué padre. Ya no me dio miedo. Y ya empecé a orar por ella y ella le prendió una velita. Nunca supe su nombre. Tal vez eso quería, ¿no? Quería, quería que la ayudara yo a trascender. ¿Cómo puedes ayudar a alguien a trascender? Trascender es que se, ¿quiénes no trascienden? Los que se suicidan. Son personas que no logran trascender. No logran. María se suicidó, Jacinto se suicidó. ¿Y sabes las historias de ellos? De María sí, de Jacinto no mucho. ¿Qué sabes de María? Pues que ella en su tiempo, pues ella se mató. Por el amor de un hombre. Y su abuela era, este, bruja, era curandera, pero era de las malas. Entonces, este, como que se condenó ella a estar aquí en este plano. Y como ella traía también lo del don, pues encontró quien a través de María desarrollara, terminara, pues, su misión. ¿Y es una forma de cómo tú puedes ayudar a María que trascienda? Las personas únicamente van a trascender cuando venga el juicio final. O sea, María ya lleva mucho tiempo así. Sí. Y ellos, mientras no están dentro de ti, ¿dónde están o dónde se encuentran? ¿Ellos te han contado algo de cómo es dónde están? Ellos a veces, este, enambulan, por ejemplo, se van a otras mesas, o están por otro rumbo, y luego vienen conmigo, así. Son, enambulan, ¿no? Ok. Y tú, desde tu perspectiva, ¿sabes qué sucede? Tal vez mis preguntas van a estar un poquito así. ¿Sabes qué sucede con las personas que mueren? Dependiendo cómo sea su muerte. Eh, pues, personas que mueren, digamos, por una enfermedad o de manera natural o... ¿Qué pasa con ellos? Sí. Pues, mira, por ejemplo, si no tienen alguna, este, algo pendiente en este plano, pues, mucha gente se va, descansa, no se van ni al cielo ni al infierno, se quedan en el sueño eterno, ¿no? Los que mueren trágicamente por un accidente, todavía permanecen en este plano porque les cuesta trabajo aceptar, no querían morir, no estaban preparados. Entonces, a esos hay que ayudarlos a trascender, a que pasen. Los que se matan, esos ni cómo. Y repiten el día de su fallecimiento, repiten su muerte. Es muy doloroso. El alma le duele. Y, por ejemplo, si alguna persona nos está escuchando y tiene un familiar que, pues, tal vez se murió en un accidente o que sí se suicidó, ellos los pueden ayudar de alguna forma. No. No. Ni en oraciones, ni prendiéndoles nada. No. No sé si sepan, pero, por ejemplo, en el panteón municipal, si el padre sabe que la persona se mató, no los recibe, no les hacen misa. ¿Por qué? Porque es un castigo, porque está prohibido. Es un pecado, o sea, Dios no te recibe, no te, no te, bueno, no es que te reciba, sino que te quitaste la vida cuando no te tocaba. Te quedas aquí. No sabía ese dato, qué interesante. Sí, por eso mucha gente cree que el matarse, ah, ya me morí, ya me voy a ir al cielo. No, es lo peor. Es un sufrimiento horrible. Porque estás, estás en la oscuridad, estás sufriendo todos los días tu misma muerte. Y es dolorosa. Claro. Ok, qué fuerte, qué... Sí. Qué, qué, qué... Híjole, estoy como medio sin palabras. Sí. En el caso de las lecturas, ¿qué es lo que te puede anunciar una lectura? ¿Qué es lo que...? Me puede anunciar, por ejemplo, un accidente, un robo, una enfermedad, un pleito, este, algún problema fuerte, alguna noticia buena, un embarazo, muchas cosas, todo dependiendo de la lectura de la persona. Ok. Y cómo tú lees las cartas, qué es lo que tú ves en las imágenes. Una carta que saca una persona y, por ejemplo, voy a decir una tontería, un rey de espadas, no, dígamoslo, para tener como la figura S2, el rey con la espada, y fue una persona, y a otra persona le salió esa misma carta. ¿En ambos casos significa lo mismo? Mira, aquí tiene mucho que ver... Bueno, yo leo el tarot, ¿no? Hay tarot de varios tipos, ¿no? Están las cartas españolas, ¿no? Yo no leo las cartas españolas, no, no le sé. Hay gente que le salen muy bien las cartas españolas y el tarot no. Por ejemplo, tiene que ver mucho la visión y la interpretación de las cartas, la visión que tú tengas más allá, ¿no? Por ejemplo, para mí, la carta del, este, ¿cómo te puedo decir? Ay, se me fue el nombre. De la templanza. Ajá. A un tarotista te puede, te puede interpretar de otra manera, y yo te la puedo interpretar de otra manera. La templanza es que necesitas calma, o esta situación se va a calmar, cosas así. Y en esa parte, cuando estás haciendo eso, ¿estás con María o con...? Con ellos. Ellos son los que me van guiando, me van diciendo. Es esto. ¿Qué decirles a ellos? Sí, ellos me van diciendo que van viendo. Son espíritus. Ok. Es como, sí, como que si vieras algo, una película, algo. ¿No? Por eso mucha gente no tiene la capacidad de leger el tarot. Y en esta parte del, de lo que mencionas de los huevos, ¿qué son las cosas que llegan a aparecer? Que mencionan algo de un punto de sangre, ya la verdad desconozco de esto. ¿Cómo que...? Ok. Cuando te pasan, cuando te limpian con un huevo, este, y aparece un puntito de sangre, significa muchas cosas. Puede ser que te estén haciendo un trabajo bastante fuerte de muerte, o que te, o que te vas a, o que tienes que tener cuidado en cuestión de salud. ¿No? Cuando sale con muchas ligas, es que hay una velación. Te están velando, te están haciendo algún trabajo, alguna brujería. Cuando sale cosido, pues, esta no sale el ojito, ¿no? Traes mal de ojo, ¿no? Y te tienes que estar limpiando. Este, cuando sale con esa, este, ¿cómo se llama? En la, el, como el, ahorita así como nubecitas así, es porque estás muy tapado. O sea, tu aura está tapada. Bueno, yo, yo he hecho limpias con el huevo, y la verdad, yo siempre les recomiendo que no lo abran. Ya te pasaste, tíralo. Y hay gente que necesita a leerlo. Y creas o no creas en ese tipo de cuestiones, te pueden hacer un trabajo y te afecta igual. Porque luego hay gente que dice, no, es que yo no creo en eso de la brujería. Y si yo no creo, no me pasa nada. Sí te pasa. Aunque no creas. Te pasa. Pero no lo aceptas. Tú dices, no, yo sé que Dios me va a ayudar, ¿no? O cuando se empiezan a enfermar, empiezan con médicos y médicos y curaciones y, ¿no? Ya, ya agotaron todas las, la ayuda. Ay, ya recurren a lo espiritual. Ya no les queda de otra porque ya se sienten tan mal que nada les está funcionando. Bueno, ya hay que llevarlo con un brujo a ver qué tiene. Y sí, sale la maldad. Ahí es donde empiezan a creer. Es bien interesante, la verdad. Yo a lo largo que llevo de estos ocho capítulos de podcast, es bien interesante cómo funciona el mundo. Porque de repente sí conocemos a un mundo físico, que es donde vivimos, trabajamos y hacemos cosas y esto, convivimos con los amigos. Pero hay otras, hay muchas cosas detrás de este mundo. Está desde el tema, por ejemplo, de los viajes astrales. Que hay gente que sale al astral y sale y trasciende a otros planos y conoce personas de otros mundos. Está esta parte de lo que tú mencionas, de este, pues, digamos lo de lo paranormal un poco. De cómo a través de ciertas cuestiones te conectas con ciertos seres que te pueden decir las cosas. Y yo la verdad es que, y te lo digo sinceramente, yo creo que es cierto. O sea, te lo digo porque mucha gente que va a ver este capítulo, muchos van a decir sí, porque yo lo he comprobado y yo lo he hecho, me ha pasado. Pero mucha gente va a decir que no. En lo personal, para mí sí es algo muy revelador, muchas de las cosas que nos vienes a contar. Porque sí, evidentemente el mundo funciona con sus, tiene sus hacks, sus secretos, sus cosas. Y es bien interesante cómo tú ves el mundo desde tu perspectiva. Y cómo muchas otras personas van con personas como tú para recibir ayuda. Y si van, y a lo largo de los años esto ha venido evolucionando, de las personas que se dedican a hacer esto, es porque funciona, evidentemente. Porque hay algo que sucede, ¿no? Y eso para mí es bien, bien interesante. No sé si tú quieras agregar algo o algo se nos esté pasando. Pues no, pues es que ahora sí que es la fe de cada quien, ¿no? Porque sí es algo muy cierto. Como existe el bien, como existe el mal. Que nosotros estamos rodeados de seres, de espíritus, de demonios, es cierto. ¿No? Que hay poderes sobrenaturales que pueden influir entre nosotros, sí. Que existe la maldad, sí. No. Hasta que no te pase una experiencia, nunca vas a creer. Cuando te pase y dices, ay, sí, sí existe. No. Pero hay gente muy, que no cree, pues. Y por último, una pregunta. ¿Qué tan cercana eres tú a Dios? Bastante. Sí. Yo soy, o sea, yo soy creyente de Dios a mi manera. Yo no soy de las que voy a misa y rezo y, ay, Diosito, no. Yo cuando tengo una necesidad, siempre estoy pidiendo, ¿no? Que Diosito, ayúdame, que todo esto. Pero no soy de las que acude a misa. No. Yo siempre estoy ahí, está ahí, Diosito, ayúdame. O siempre estoy haciendo una oración, por lo que me dedico, ¿no? Pero a mi manera. Yo no creo en los santos. ¿En los qué? No, no creo en los santos. ¿Por qué? Porque no, porque no son, ellos no, ¿qué función fue? No son Dios. No, exactamente, no. Son una imagen que representaron, que estuvieron en ese momento cerca de Jesús. ¿No? Que hicieron un papel importante. No, los respeto mucho, pero yo no soy devota de San Judas Tadeo, este, de San Charbel o cosas así, ¿no? Pero eso ya es la mente, eso ya lo tiene que explicar la parapsicóloga. ¿Cuánto interviene la mente y la psicología en un santo? Toda la mente, el milagro, no creas que te lo hace el santo, es el poder y la intención con lo que tú pides. Ok, qué interesante, pues mañana grabaremos con ella. Sí. Con Ceci, una amiga tuya. Una amiga mía que es parapsicóloga, ella sabe la interpretación de los sueños, este, por qué nosotros soñamos mucho con los ex, qué significa, este, qué, cómo influye la, la, la brujería en nuestra vida mentalmente, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, me hubiera gustado, no? Este, por ejemplo, mucha gente me dice, ¿cómo sabes que la vela va a hacer eso, esa petición por ti? Pues por la fe y la energía que yo manejo, por la mente. La mente es tan poderosa que no necesitas a cubos, además no necesitas una vela en especial para fregarte a alguien o para pedir a alguien. Con solo la intención y la energía y la mente, ya con eso. Pero no cualquiera lo puede hacer. Claro. ¿No? Sí, es que, no sé si sepas la historia de, no me sé el nombre, pero era una viejita de hace muchos años que se dedicaba a hacer operaciones espirituales. Sí. No recuerdo exactamente. Esos sí son dones muy, muy especiales que no cualquiera lo tiene. No cualquiera. Decía que, ya lo he explicado en otro podcast, pero ella hablaba acerca de este tipo de operaciones como ella lo hacía y ella simplemente lo deseaba. Pero supongo que tenía un nivel de pensamiento tan, tan fuerte que incluso Jacobo Greenberg, que era un científico de la UNAM, fue a verla a ella. Para estudiar el poder de la mente, porque él estaba haciendo unos estudios acerca de qué tan poderosa puede llegar a ser la mente. Y de hecho a él lo desaparecieron por todas las investigaciones que tenían. Él tuvo una misteriosa desaparición. Hasta la fecha nadie sabe dónde está. Está vinculado a temas de la CIA, temas del Área 51. Nadie sabe exactamente dónde está. Y él en el libro, en las cosas que publicó, hablaba de cómo era posible que ella pudiera generar incluso órganos con sus pensamientos. O sea, de repente tenía ahí un corazón o tenía tal órgano y simplemente sacaba el órgano de la persona e intercambiaba. Lo que pasa, creo que en la parte de la historia, ella logró usar una parte de su otro cerebro. Esa era la curiosidad, cómo le hizo. Incluso yo he llegado a saber, porque en algún momento tuvimos un invitado, la rana, que le mandó un saludo. Él nos explicó que en algún momento un amigo chamán lo invitó a que, ven, te voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Y él menciona que él tiene grabado el video del momento. Yo le pedí que me lo pasara para que lo subiéramos al capítulo. Pero él me dijo, el chamán me pidió que no lo mostrara, pero cuando tú vengas, yo te lo voy a mostrar para que tú lo veas. Pero me pidieron que no lo mostrara. Y menciona que esta persona comienza a ser una especie de, dentro de una cueva comienza a ser una especie de movimientos con las manos. Y que de repente mete la mano adentro de una mujer. Y que le comienza a sacar no sé qué ciertas cosas. Y él, asombrado en la cámara, estaba viendo cómo la mano de esta persona estaba dentro del cuerpo, dentro del estómago. Y es bien interesante cómo funciona este tipo de cosas. Y pues en su momento ya veré ese video y ya les compartiré bien qué dice. Pues Adriana, no sé, ¿algo más que gustes agregar? Bueno, yo el consejo que yo les doy siempre es que antes que nada, nunca hay que perder la fe. Si tú tienes una creencia y una fe al mundo espiritual, siempre es bueno acudir a una ayuda espiritual. Aparte de la ayuda médica, también nosotros necesitamos ayuda espiritual. Limpiarnos, purificarnos, alejarnos de malas energías para que no nos bloqueemos. Tener una mente positiva, ¿no? Si algo no te está funcionando, pues acudir con la persona indicada. Porque hay tanto charlatán que te inventa un montón de cosas, te sacan el dinero y a la hora no tienes nada. Y yo siempre les digo tener alguna protección, porque son muy buenas las protecciones. ¿Ya? Ok. Sí. Vale. Pues Adriana, muchas gracias por estar en este capítulo. Por ahí en los comentarios, dejen si quieren que la volvamos a invitar, que seguramente muchas personas van a tener sus preguntas y sus dudas por ahí. Podemos, por ejemplo, mucha gente me ha preguntado, Adriana, ¿cómo sé cuando yo acudo a un lugar, a un recinto? Sé que es la persona que me está ayudando, es honesta. Me han hecho muchas veces esa pregunta y yo les voy a decir cómo lo van a detectar. Ok. Para que no les vean la cara. Ok. ¿Cómo se puede detectar? Bueno, empezando, yo siempre les digo, cuando ustedes acuden a un lugar, a un recinto y empiezan a leerles las cartas y empiezan a leer algo muy trágico en su vida, es que mira, si no te limpias, te va a pasar este, empiezan a meterme a otra. Ahora, el cobro excesivo, no que yo te voy a cobrar 10 mil pesos, no que yo te voy a cobrar 5 mil pesos para limpiarte y mira, y en tres días ahí vas a estar bien. Este, que mucha gente acude, es que lo que pasa que se fue mi pareja. O sea, ay, yo he tenido gente que ha pagado 10 mil pesos por un retorno, por un enmiendamiento. No, en una semana te va a buscar. Vas a ver que te va a buscar. Empezando por ahí, el cobro tan excesivo, ¿no? Eso de cobrar 10 mil pesos como que ya no. O luego, por ejemplo, el tipo de energía, o con quienes trabaja, la santa, con la santa muerte, que eso todavía te puede decir está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, con este San Simón, con otros santos, cuando están, hay gente que no le, o sea, hay gente que identifica mucho el lugar donde va. Es que no me dio confianza. ¿No? También desde ahí es parte fundamental. Es parte, sí. Ok. ¿No? Vale. Pues, Adriana, muchas gracias por venir, por darte el tiempo. Yo sé que ya es un poquito tarde. Y, pues, nada más que agradecerte por esta información que nos vienes a compartir. Muchas gracias por abrirte. Y a ustedes, gente, muchas gracias de verdad por quedarse a ver un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden que soy Pepe y también Chema. Y este fue un capítulo con Adriana. Adriana, si gustas despedirte. Pues, muchas gracias por la invitación. Este, cuando gusten, pues, estoy nuevamente... ¿Cómo te pueden contactar? Ah, bueno, me pueden contactar a través de mi página de La Voz del Esoterismo. Ok. Y si quieren, este, alguna consulta, pues, les dejo mi número. Es 961-130-8856. Ok. Ahí lo vamos a poner para que lo, para que lo, para que lo tengan. Y, Adriana, pues, muchas gracias nuevamente. Gente, nos vemos en el siguiente capítulo. No se olviden de seguirnos en Spotify, por favor. Que nos costó muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Listo. Adriana, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.